Y esto va para ti chiquito, puro canales de San Juan Sé que andas estrenando dueño en estos días Y yo aquí sin olvidarte todavía Me pregunto si tendrás ganas de verme Y quién es ese a quien tú le perteneces Hoy, él está feliz contigo estoy seguro Me da gusto que ya tengas buen futuro Más te encargo no le cuentes tu pasado Porque estoy yo y sé que no me has olvidado No, no le digas de qué tamaño lo tengo El amor que en mi alma estoy sintiendo No le cuentes que antes de él estuve yo No, no No vayas a cometer una imprudencia Si te veo en tus ojos mi presencia Y sus pirazas como que tienes tú No se me agüite, compa Víctor Hoy, él está feliz contigo estoy seguro Me da gusto que ya tengas buen futuro Más te encargo no le cuentes tu pasado Porque ahí estoy yo y sé que no me has olvidado No, no le digas de qué tamaño lo tengo El amor que en mi alma estoy sintiendo No, no le cuentes que antes de él estuve yo No, no vayas a cometer una imprudencia Si te veo en tus ojos mi presencia Y sus pirazas como que tienes tú Pero no No le digas Que yo fui tu gran amor